¡Suscríbete al canal! Es Raíl Huaca, con mucho cariño hermano Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie a quien va a pedir No soy casado, solterito soy No tengo a nadie a quien va a pedir No soy casado, solterito soy No soy casado, solterito soy casado, solterito soy casado No soy casado, solterito soy No tengo a nadie a quien va a pedir No soy casado, solterito soy ¡Ajá! ¡Yo no tengo a nadie! ¡Yo quiero mantener! ¡Nos seguimos solteriendo! ¡Epa! ¡Así! 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 ¡Eso sí, señor! ¡Avenciones! ¡Alegías! ¡Toda la vida! Toda la mañana salgo a trabajar Al fin de semana me busco a tomar Toda la mañana salgo a trabajar Al fin de semana me busco a tomar Yo tengo a nadie Yo soy casado Solterito soy Yo tengo a nadie Yo soy casado Solterito soy Yo tengo a nadie Yo soy casado Solterito soy Yo tengo a nadie Yo soy casado Solterito soy ¡Cuál es el fin de semana! Se te ha ido Lo había ido ¡Eso sí! ¡Vaile smol! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaile smol! 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 ¡Gracias!